Los animales más poderosos del planeta. Un animal no es considerado poderoso solo por su fuerza, tamaño o su fama. También se deben considerar diversos factores, como su ferocidad, su poder de ataque hacia sus presas, su capacidad para poder defenderse de sus depredadores, así como el ambiente en el cual se desenvuelven, y la dominancia o hegemonía que tienen en sus ecosistemas. En este video te presentamos, algunos de los animales más poderosos del planeta. La anaconda verde, habitante de las selvas del Amazonas, es la serpiente más pesada del mundo, entre 200 a 300 kilos. Además es el animal anfibio más largo del mundo, alcanza los 10 metros de longitud, tiene una circunferencia de hasta un metro. Este super depredador caza sus presas enormes por medio de la constricción. A la hora de atacar, hacen girar su cuerpo alrededor de su presa y la abrazan hasta matarla, con una fuerza de más de 3.900 kilos, luego se la traga entera. Después de una caza, no tiene necesidad de cazar de nuevo durante semanas o incluso meses. Ciertamente es uno de los mega depredadores del Amazonas, por eso es temido y venerado por las tribus nativas. El escarabajo pelotero No te dejes engañar por su tamaño. En escala, el escarabajo pelotero es uno de los animales más fuertes del mundo. Este insecto es capaz de levantar 1.14 veces su propio peso. Si quieres poner este tipo de fuerza en perspectiva, es como si un humano pudiera mover tirando el peso de 6 autobuses completos de 2 pisos. Los escarabajos peloteros utilizan esta superfuerza para hacerlo dar enormes bolas de estiércol de regreso a sus hogares, pero también para defenderse de los ladrones e impresionar a las hembras durante el periodo de apareamiento. Pero no solo su fuerza los hace poderosos. Son muy resistentes a diversos factores ambientales y su capacidad de defenderse de animales mucho más grandes que él es sorprendente. Además, a pesar de su tamaño, este insecto puede volar, transportando todo el peso de su corraza y su exoesqueleto. Los osos La familia de los úrsidos en sí es poderosa, pero hay dos especies que destacan. El oso pardo, un animal omnívoro que puede levantar más de 500 kilogramos, casi su propio peso corporal. Los más grandes pueden llegar a medir 2,4 metros si se alza sobre sus patas traseras, y puede destrozar a sus presas y oponentes gracias a los fuertes músculos de su espalda y cuello. También puede coser hasta 55 kilómetros por hora, mucho más rápido que cualquier ser humano, y a la hora de pelear por sus presas, es muy violento y fierro. El otro úrsido poderoso es el oso polar. También oso omnívoro, se alimenta de plantas, mejillones, algas marinas, y también de sus presas favoritas, las focas. Aunque de vez en cuando capturan morsas y alguna que otra beluga, ballenas de más de 6 metros de longitud y 2 toneladas de peso. Como su primo el oso pardo, el oso polar puede levantar más de 500 kilos de peso. Los osos polares son los carnívoros más grandes del mundo. Poseen una capa de grasa muy gruesa, lo que le sirve para soportar el intenso frío ártico. Y aunque no lo parezca, es un excelente nadador. Hay reportes de osos polares que nadan kilómetros para obtener su alimento. El águila arpía. Las águilas son sin duda las aves más poderosas. Existen alrededor de 60 especies diferentes, y son las aves rapaces más grandes que existen. En particular, el águila arpía es la más poderosa del mundo. Tiene su hábitat en las selvas tropicales de Centro y Sudamérica. Y por su increíble tamaño, es conocida por los indígenas como el ave cazadora de hombres. Alcanza más de un metro de altura cuando está parada. Y cuando extiende sus alas, su envergadura es de casi 2 metros y medio. Y aunque solo pesa entre 5 a 9 kilos, puede cargar hasta 15 kilos con sus gazas. Entre sus presas favoritas están los macacos, monos y perezosos. El gorila. Los gorilas son los primates más grandes y fuertes del mundo. El hecho de que sean vegetarianos no significa que son dóciles. De hecho, los gorilas son criaturas temibles y poderosas. Son capaces de levantar aproximadamente una tonelada de peso. Es el peso aproximado de 15 humanos. Los machos de espalda plateada llegan a pesar más de 200 kilos. Y su arma más poderosa son sin duda sus brazos musculosos. Los cuales utiliza para defender a su harem de hembras. Y para pelear con otros machos por el derecho de apareamiento. En las selvas de África Central no tienen competencia. Sin duda son los animales más violentos y dominantes de esa región. Ningún animal se atrevería a hacerles frente. Bueno, excepto al ser humano. El tigre. El verdadero rey de la selva. El más grande y fuerte de todos los felinos de la tierra. Y el más hermoso. Mide entre 1.4 a 2.8 metros de largo. Sin incluir la cola. Que oscila entre 69 y 95 centímetros. Pesa entre 180 a 360 kilogramos. Un tigre puede llevar unos 550 kilos. El doble de su peso corporal. A 3 metros de altura en un árbol. A diferencia de los leones en el África. Que cazan en manada. El tigre caza en solitario. Con su enorme fuerza. Puede derribar a los bueyes asiáticos. Osos. Antílopes. Y hasta a cocodrilos enormes. Y si eso te parece impresionante. Una especie de tigre. El tigre siberiano. De proporciones aún más gigantescas. Es el verdadero titán de los felinos. Vive en condiciones extremas y gélidas. Y posee una fuerza de mordida de 670 kilos de presión. Sus presas favoritas varían desde jabalíes siberianos. Algunos antílopes. E incluso se han reportado ataques y muertes de seres humanos por este animal. Es extremadamente violento a la hora de defender su territorio. Se han visto batallas impresionantes entre tigres siberianos. Y en ocasiones con osos pardos. Además de ello. Poseen una resistencia notable ante condiciones. Climáticas extremas. Y pueden alcanzar velocidades de hasta 65 kilómetros por hora. El cocodrilo. El cocodrilo de agua salada. Es el reptil más grande y poderoso del mundo. Sobrepasa con facilidad los 7 metros de longitud. Los machos pueden pasar la tonelada de peso. Y con sus 66 dientes afilados. Tienen una de las mordeduras más fuertes de la historia del planeta. Unos 170 kilos de presión. Existen reportes no confirmados de cocodrilos. Los cocodrilos de agua salada pueden matar desde pequeños peces hasta tiburones. Ya hay casos reportados de cocodrilos marinos que han matado y cazado a diferentes clases de tiburones. Además, estos reptiles tienen un metabolismo muy lento. Pueden flotar durante mucho tiempo sin moverse. Y en casos extremos, parece que pueden hibernar y vivir de sus propios tejidos durante periodos largos de tiempo. Por ello, pueden sobrevivir hasta 3 años sin comer. La ballena asesina. Por lo general, se cree que el tiburón blanco es el mega depredador de los mares de este mundo. Sin embargo, su poder palidece en comparación a la criatura más despiadada de los mares. Las orcas, también llamadas ballenas asesinas, quienes a pesar de su nombre, tienen mayor relación con los delfines. Con una longitud de 9 metros en los machos y 6 metros en las hembras, es posiblemente cetáceo que posee la distribución mundial más amplia. Las orcas habitan en todos los océanos, tanto en altamar como en las costas. Sin embargo, estos animales son más comunes en las aguas frías de ambos polos, donde se encuentran sus presas favoritas. Su instinto de depredación es absoluto. Cazan en grupo y matan y comen todo lo que se mueve. Focas, lobos marinos, tortugas marinas, diversos tipos de peces, elefantes marinos. Incluso uno de sus platillos favoritos es el gran tiburón blanco. Y también caza al animal más grande del mundo, la enorme e imponente ballena azul, de 30 metros de longitud y 150 toneladas de peso. Pero, destacan también por su sadismo y violencia. Al parecer disfrutan ver sufrir a sus presas. Se los ha visto jugando con ellas vivas. Y en algunas ocasiones, ni siquiera llegan a devorarlas. Solo juegan con ellas para matarlas. Son animales realmente siniestros. Su hegemonía en los mares es tal, que casi no tiene depredadores naturales. Ni siquiera un tiburón blanco se atrevería a molestarlos. Tal locura solo es cometida por los seres humanos. El elefante africano En el mundo solo existe tres especies de proboscidios. El elefante asiático, el más pequeño de todos. El elefante africano de los bosques. Y el majestuoso elefante africano, el mayor animal terrestre del mundo. Los machos alcanzan normalmente de 6 a 7,5 metros de longitud. Y una altura de 3,2 a 4 metros. Por otro lado, las hembras tienen una altura de 2,6 a 3 metros. Los machos adultos pesan una media de 7 toneladas. Aunque se han hallado ejemplares de 12 toneladas. Y las hembras entre 2,8 a 4,6 toneladas. De tal modo, que para ser más específicos, son los elefantes machos. Los seres vivos terrestres más grandes del planeta. El órgano más característico de este animal es su trompa. Esta posee 40.000 músculos. Y en su extremo tiene dos lóbulos para usarlos como una mano. El elefante africano. Alcanza en una marcha normal una velocidad de unos 6,4 kilómetros. Y cuando carga contra un enemigo, puede llegar a los 40 kilómetros por hora. Este titán puede desplazar 9 toneladas de peso. Con esa enorme fuerza, son capaces de desgibar inmensos árboles. También utilizan su fuerza para defenderse de depredadores. Se ha reportado de enormes elefantes machos, que destruyeron manadas de leones completas. Solo por venganza. También las remeten contra otros animales, como búfalos o cocodrilos. Ni los seres humanos quedan libres de su furia. Matan alrededor de 50 personas por año. Las notas reportadas indican que este animal inviste y aplasta. También hay que tener en cuenta que son animales tremendamente inteligentes. Y con una buena memoria. De ahí la expresión, tener memoria de elefante. Son animales sociales. Viven en manadas que se configuran por elefantes hembras, junto con sus crías. Y cuando los machos llegan a la adolescencia, son destesados para vivir en solitario. Por la sencilla razón de que un elefante macho adulto, es un peligro inminente para cualquier animal del África. Pues es muy violento. Especialmente cuando se encuentra en el estado de Most. En esta fase, sus niveles de testosterona se elevan increíblemente. Y segregan una sustancia nauseabunda. Que hace que los otros animales se alejen de él. Durante este estado, pelean con otros elefantes por el derecho de apareamiento. En esta etapa, se reportan muchos elefantes muertos en batallas. Y no solo ellos salen afectados. También atacan a cualquier otro animal que los estorbe. La gran ballena azul. El animal más grande del planeta. Ha estado en los mares por miles de años. Ya ha soportado todos los embates de la naturaleza. Y hasta el propio intento del ser humano por extinguirlo. Es el animal más fuerte que existe en la actualidad. Y podría ser también el más fuerte que jamás haya existido en toda la historia natural de la Tierra. Este título solo se lo puede disputar otro de los gigantes que existió en el planeta. Los saurópodos. En concreto, el argentinosaurio. Aún se realizan investigaciones para decidir si este es igual o más fuerte que la gran ballena azul. Hasta que eso se llegue a definir. La ballena azul es hoy en día el coloso más poderoso de la Tierra. Mide de 30 a 35 metros de largo. Y pesa de 150 a 180 toneladas. Posee una masa biológica de 70.800 kilos. Con la cual puede desplazar entre 150 a 200 toneladas de peso. Con un solo movimiento de su cola puede generar 600 caballos de fuerza. Lo suficiente para dar poder a un automóvil de lujo. Son unos viajeros naturales. Transitan los océanos del planeta a una gran velocidad. Ingiriendo toneladas de agua que contiene grill, plankton y crustáceos. Tierra pez son avistados, pues su población ha sido afectada por décadas de caza indiscriminada. Eso ha sido todo por el día de hoy. Si te ha gustado el video dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal activando la campanita. Dime, ¿estás de acuerdo con esta lista o crees que existen otros animales aún más poderosos? Déjamelo saber en los comentarios. Cuídate mucho y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!